El baile del burrito El baile del burrito El baile del burrito ¿Tú, mi tienes que hacerle problemas? ¡Ya se me ió a comprar las cosas! ¡A este chlapín me ha hecho ser! ¿A cómo se muera? ¡Dúlské, como 156! ¡Mas más velojas, ojos como sovias! ¡Todo es muy alto y chudas! ¿A qué se muera en el barrio? ¡Adiós, sí, ovej, ovej, ovej! ¡Cierre no avait créso! ¡ Guay, cordón, aguay... ...que no también ovej cosí, no! ¡Vamos. ¡Eí sí maria, todo es el. ¿No se contradiction con permiso? ¡Na la palabra. ¡TimeУ 1 ! ¡Vy se, ta mujer lo con sorpresa! ¡To es mucha la mejor bubboda. ¡Vacemos chacate, espectros que hacen! ¡¡¡¡¡Ya estaban, Deep Vuelita! A ja som Natasha Pušarová. A ja som Maria Magdalena. Ja si vyprosím. Nech sa volám. Dara Rollins. Ale pétne mena. Ale vy ste strašne. No te ven! A ona celá Urzata. Ja Urzata, que si sa zblasnil na toto oči Jaksová. Ja vás poznám. Vy ste nezuznáru. Vy ste mi ulajki nije? Babi! Naño! A viene Kaltan a ponerte a gozar. 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 El burrito. El burrito. A gozar. El baile del burrito. Eeeeeee!